¿Por qué flotan los barcos? Te lo explico en un minuto. Todo se resume a tres razones. La densidad, el diseño del barco y el principio de Arquímedes. La densidad del agua es de un gramo por centímetro cúbico, lo cual significa que un litro de agua pesará un kilogramo, a diferencia de uno de aceite que pesará menos, y es por esto que flota. Si un objeto es menos denso que el líquido en el que se encuentra, este flotará. Aquí interviene el principio de Arquímedes y el diseño del barco. Si sumergimos un bloque de acero en agua, este desplazará su propio volumen de este líquido. Dicho volumen de agua ejercerá una fuerza hacia abajo, debido a su propio peso y a la fuerza de gravedad. Aunque según el principio de Arquímedes, dicha fuerza se ejercerá en el objeto sumergido de manera ascendente, en este caso no es suficiente para hacerlo flotar. Pero si formamos un barco con ese bloque de acero, este desplazará mucho mayor volumen de agua, provocando que la fuerza que se ejerce de manera ascendente sobre él sea mucho mayor. La mayor parte del volumen del barco está compuesto por aire, y siendo este mucho menos denso que el agua, ayuda al barco a flotar, algo similar a lo que pasa en los submarinos. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.